Lo del nuevo movimiento Para mi es algo que es más que fantástico Es lo que yo siento por ti Me siento extraña y amo Si la locura que se dona es por ti Es algo que, que, que me hace volar Lo del nuevo movimiento Es algo que, que, que me hace suspirar Lo del nuevo movimiento Lo del nuevo movimiento Más que fantástico Es lo que yo siento por ti Me siento extraña y amo Si la locura que se dona es por ti Es algo que, que, que me hace volar Me hace volar Es algo que, que, que me hace suspirar Es algo que, que, que me hace volar Es algo que, que, que me hace suspirar Es algo que, 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 que me hace volar Es algo que, 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 que me hace suspirar Es algo que, que, que me hace volar Es algo que, 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 que me hace volar Es algo que, 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 que me hace volar Ahora, ahora, que, 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 que me hace volar Es algo que, 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 que me hace volar Es algo que, 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 que me hace suspirar De un momento a otro Tú cambiaste nuestra vida Sabemos que sin ti no somos nada Tú eres especial Nuestra vida te va a tener eso, ¿ok? Y te fra, porque todo, todo, te lo debemos a ti señoras, gracias